Visualizando un punto de luz dorada Vamos a hacer La gran invocación o gran afirmación en tiempo presente Mantenemos la visualización en el centro de la frente Con una luz dorada Y decimos Desde el punto de luz en la mente de Dios Afluye luz a las mentes de los hombres La luz está en la tierra La luz está en la tierra Visualizamos una esfera de luz rosado brillante en el centro cardíaco Desde el punto de amor en el corazón de Dios Desde el punto de amor en el corazón de Dios Afluye amor a los corazones de los hombres Afluye amor a los corazones de los hombres Cristo está en la tierra Cristo está en la tierra Visualizamos luz azul brillante arriba de la cabeza Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres El propósito que los maestros conocen y sirven Que el propósito que los maestros conocen y sirven Visualizamos luz blanca en el plexo solar En la boca del estómago debajo del esternón Una esfera de luz blanca brillante Desde el centro que llamamos la raza de los hombres Desde el centro que llamamos la raza de los hombres Se realiza el plan de amor y de luz Se realiza el plan de amor y de luz Y sella las puertas donde se haya el mal Y sella las puertas donde se haya el mal La luz, el amor y el poder La luz, el amor y el poder Somos el plan en la tierra Somos el plan en la tierra La luz, el amor y el poder La luz, el amor y el poder Somos el plan en la tierra Todos juntos La luz, el amor y el poder Somos el plan en la tierra Así es en mí y en toda la humanidad Que cada uno cumpla con la parte del plan que le corresponde Que cada uno cumpla con la parte del plan que le corresponde Amén, amén, amén y amén Amén, amén, amén y amén 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 Vamos a entonar el mantra sagrado Kadosh, 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 adonai, sebaot Inspiramos profundamente Kadosh, 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 adonai, sebaot Kadosh, kadosh, adonai, sebaot Kadosh, 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 adonai, sebaot Kadosh, adonai, sebaot Kadosh, 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 adonai, sebaot Adiós. 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 Adiós.